Seguramente ya sabes que existen siete chakras pero realmente hay más de 100 según la antigua tradición y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos para equilibrarlos usando la meditación, algunos ritos y los aceites esenciales. Esta va a ser una serie muy especial para esta temporada y estoy muy feliz de poder compartirla. Para empezar vamos a dedicar a partir de hoy un vídeo al día para cada chakra y hoy comenzamos con el primer chakra, es decir, después de ver este vídeo donde te contaré cuántos chakras existen y su ubicación tendrás un segundo vídeo aparte donde podrás trabajar directamente con el primero de los chakras. Pero te recomiendo que te quedes a escuchar el resto de este vídeo porque lo que te voy a contar aquí sobre los chakras es muy probable que no lo hayas escuchado en otros lugares. Durante toda esta semana estaremos trabajando con los siete básicos y posiblemente con alguno más, dependerá de la respuesta que ustedes tengan y el interés que puedan tener. Para trabajar juntos esta semana vamos a estar comunicándonos también desde el canal de Telegram de Escuela Natur y les dejo aquí abajo el enlace directo para que se unan si quieren. Así que no se olviden de comentar también en este vídeo porque será importante para evaluar cómo continuaremos. Voy a hablarte de los chakras desde la perspectiva más antigua y tradicional yógica pero no del yoga que se realiza en la esterilla sino de la filosofía yógica, algo mucho más profundo. Esta sabiduría tiene más de 5.000 años de antigüedad y ya contemplaban al cuerpo humano como algo más que materia, también energías sutiles. Existen unos 114 chakras repartidos dentro y fuera de nuestro cuerpo sutil. Entonces desde el punto de vista de la yurveda, la antigua sabiduría de la india que ya haré otro vídeo hablando más de ella, sabemos que existen tres tipos de centros de energía que vinculan el cuerpo con la mente y la conciencia superior. Estos tres tipos de centros energéticos son los chakras, los nadis y los marmas. Pero aquí en occidente se acostumbra hablar sólo de chakras sin tener en cuenta a otros centros importantes según esta visión. Cuando hablamos de chakras ¿a qué nos referimos? Ahora ya sabes que existen 114 pero también existen 72.000 nadis, unos canales energéticos y a lo que nos referimos cuando hablamos de chakras es a los puntos de unión de los nadis, estas vías de energía del cuerpo. De estos 114 chakras tenemos 21 chakras menores y 86 micro chakras en el cuerpo humano. De entre los 114 chakras, 112 de ellos residen en el cuerpo y otros dos están fuera del cuerpo y entre los siete chakras principales uno está presente fuera del cuerpo sobre sobre la región de la cabeza y hay 21 chakras menores distribuidos por todo el cuerpo. La cabeza, el corazón, el ombligo, la garganta, la base de la columna son las cinco áreas de los chakras principales. Los chakras menores se encuentran en nuestras manos, en la lengua, rodilla, codo, clavícula, hombros, ojos, oídos y nariz. Todos los chakras no están activos todo el tiempo, algunos son prominentes y otros están inactivos. Así que tenemos 114 chakras y 114 sistemas de meditación para cada uno de ellos. Al tener unos 112 dentro de nuestro cuerpo tenemos 112 maneras de alcanzar la naturaleza absoluta de uno mismo. Pero si trabajas con 108 los demás florecerán de forma natural. Es un número muy significativo en la creación del sistema solar 108. Para vivir una vida física realmente completa se necesitan 21 chakras en pleno funcionamiento. El resto si se abren mostrarán niveles de percepción, varios niveles de dimensiones, que puede parecer algo mágico o místico a ojos de ciertas personas porque podrían suceder cosas que no se pueden explicar con los medios que hoy tenemos. La mayoría de los seres humanos no florecemos en este sentido, no sacamos todo este potencial. Para fines de meditación cada uno de los chakras está vinculado a una flor que tiene un número específico de pétalos. Cada chakra se describe como un brote de esta flor. A medida que se abren tiene lugar varias experiencias y un nuevo despertar. El número de pétalos corresponde al número de conexiones de energías sutiles que van y vienen de cada chakra. Cuando se sincronizan eliminan la energía que está estancada del cuerpo y de la mente. Cada pétalo tiene una sílaba del alfabeto sánscrito sobre él. Es decir, todo un alfabeto que se considera sagrado se encuentra en cada pétalo de estos chakras. De ahí la importancia del sonido de los mantras también. El alfabeto sánscrito está representado en los pétalos de las flores de los chakras. Es decir, y esto es importante, un sonido, una vibración concreta se encuentra en una conexión de energía sutil. Podría ser como una llave. El chakra de la corona tiene mil pétalos. Esto significa que tiene mil conexiones de energías sutiles y una vibración concreta que ya veremos cuando trabajaremos con él. El chakra de la frente tiene dos pétalos. El chakra de la garganta tiene 16. El del corazón tiene 12 pétalos. El del plexo solar contiene 10 pétalos. El chakra sacro tiene seis pétalos y el chakra raíz tiene cuatro pétalos. Todo esto está lleno de metáforos realmente que te ilustran la conexión tan profunda que existe, que todo es energía y que la palabra, la vibración, el sonido, como quieras llamarlo, puede ser capaz de equilibrar, abrirnos dimensiones, abrirnos experiencias, tocando esa tecla justa, usando la llave correcta. Los pétalos de cada chakra pueden estar relacionados con el cuerpo, especialmente el sistema nervioso. La energía vital en bruto es recogida por nuestros seis sentidos de muchas maneras. El sexto sentido es la intuición. La esencia de estas energías vivas en crudo, por así decirlo, primero es almacenada y procesada por nuestro cuerpo físico y posteriormente es procesada por la red de sistema NADI, estas conexiones. A primera vista parece que en realidad están como separadas de sus actividades lo físico de lo energético, sin embargo todos estos sistemas trabajan juntos de manera íntima, de muchas formas. Lo físico y lo sutil deben estar trabajando en equipo, no es más importante uno que el otro. El equilibrio de los chakras nos ayuda a tener éxito en todos los aspectos de la vida, nos da paz, armonía mental, física, emocional y espiritual. También nos ayuda a ganar bienestar social, ocupacional, financiero, ambiental e intelectual en la vida. Los beneficios de este equilibrio también influyen en el mundo material. La purificación de los NADI, que son estos canales que mencioné antes, que seguramente los entiendas mejor si te los comparo con los canales de los meridianos de acupuntura, pues estos NADI y el equilibrio de los chakras trabajan juntos. A través de la meditación, la conciencia de la respiración, el sutil despertar de la vibración del mantra y los aromas de los aceites esenciales, uno puede purificar a los NADI y equilibrar así los chakras. Y estoy segura de que esto no lo habrás escuchado antes, seguramente ni siquiera sabías que existían estos NADI. Al purificar nuestros canales, el equilibrio del chakra elimina las energías negativas de la vida y trae energías positivas. Se eliminan los estados emocionales negativos como la ira, el miedo, la ansiedad, depresiones y surgen estados mentales más positivos como calma, alegría, inspiración, paz, que es justamente lo que estamos necesitando en este momento. Tener esta calma, esta paz, es lo más importante ahora mismo. Pero ojo que el despertar forzado de los chakras, según el ayurveda, no es aconsejable, incluso puede resultar dañino según esta visión ancestral. Cualquier cosa que se esfuerza no puede ser buena para nosotros. Sin embargo, la meditación con el mantra OM, la meditación vipassana, es una manera más suave y efectiva para el despertar de los chakras. Te dejo por aquí arriba un vídeo donde te cuento mi experiencia personal en un retiro vipassana, por si no sabes lo que es. En muchos lugares vas a encontrar meditaciones para equilibrar los chakras con música, etcétera. Pero en la gran mayoría de estas meditaciones no se está teniendo en cuenta lo que realmente representa y dónde influye su acción en determinado chakra. Si no tienes demasiada experiencia en la meditación o si sientes que tienes un bloqueo interno muy fuerte, no se recomienda la concentración directa sobre los chakras para equilibrarlos. Es mejor utilizar técnicas más generales como por ejemplo usando únicamente el mantra OM, que envía vibraciones útiles a los chakras y a los nadi y eliminan los bloqueos de manera lenta y más pacífica. Y a esto sumarle la meditación diaria vipassana. Ambas son prácticas que puedes aprender a hacer en tu propia casa. Si te interesa saber cómo meditar en el OM, déjamelo saber en tus comentarios porque así prepararé un vídeo con este tipo de meditación. La opción menos general es la de meditar en cada chakra para favorecer su equilibrio natural. Y esto es lo que estaremos haciendo esta semana. Si no sientes un fuerte bloqueo podrías utilizar esta técnica. Ten en cuenta que si estás buscando tener experiencias fuera de lo común, una vida de una vida estándar, digamos, pues no sé, tener estas experiencias místicas, ten en cuenta que el ser humano no va a florecer si no está en un entorno adecuado, si no tiene una atmósfera para nuestro desarrollo, tanto interna como externa. Esto es como si intentásemos plantar un árbol tropical en medio del polo norte. No se va a desarrollar en ese ambiente. Lo mismo ocurre en este caso. En la India existe esto. Favorecen un ambiente únicamente pensado para conseguir estos objetivos espirituales. Estas personas hacen una vida de renuncia, sañasa se llama, que se ponen a trabajar profunda y únicamente en esto. Pero para hacerlo correctamente se deberá tener pues un ambiente adecuado. Las distracciones del día a día no son buenas amigas y se presentarán más bien como un obstáculo. Así que te recomiendo que no te obsesiones con esto, que no intentes despertar estos centros de energía buscando experiencias místicas y que te centres en lo que sí puedes hacer o en lo que sí estás dispuesto o dispuesta a hacer. Equilibrando los siete chakras principales ya vamos a tener un buen camino hecho para vivir en equilibrio. Tras haberte presentado mejor a los chakras y a los nadis, en el siguiente vídeo de hoy vamos a centrarnos en el primero, en el chakras raíz llamado muladhara, en lengua sánscrita.